Muy buenas a todos, sean bienvenidos a Historias del Búho. Hoy les traigo un nuevo Iceberg de nada más y nada menos que Jabo, un juego que está lleno de datos que estoy seguro que muchos de ustedes no conocen, así que lo disfrutarán mucho. Realmente se me dificultó bastante encontrar tópicos para ponerle el Iceberg, sin embargo, considero que los que están son más que interesantes. Recuerden que un Iceberg es un conjunto de datos, curiosidades y misterios acerca de un tema. Entre más arriba estén, son más conocidos y normales, y entre más abajo, más secretos y perturbadores. Así que sin más que decir, empecemos ya con el primer nivel. El origen de Jabo Hotel se dio en el año 2000 cuando dos finlandeses se propusieron llevar el concepto multijugador a lo más social posible. A finales de enero de 2001, Jabo Hotel se había lanzado en modo beta. El hotel oficial fue lanzado oficialmente al público unas semanas más tarde. Tenía un sistema de créditos, características de comunidad y seguridad. Se puede afirmar que fue todo un éxito mundial, puesto que al cumplir un año, nada más y nada menos que un millón seiscientas mil personas ya se encontraban registradas. Hasta el año 2005, Zulacke, la empresa creadora del juego, proyectaba otros hoteles en quince países diferentes y terminó llegando al idioma español en 2003. Boba fue un supuesto mundo virtual a imagen y semejanza del exitoso Jabo, pero esta vez, creado para dispositivos móviles. Digo supuesto porque se suponía que iba a ser lanzado en el año 2013, pero no fue así, y únicamente encontré estas dos imágenes que ven. Al parecer sí que era muy similar a Jabo, pero con un diseño mucho más realista. A día de hoy no se sabe realmente qué sucedió con este videojuego. Hotel Hideaway fue un hotel desarrollado por los creadores de Jabo en el 2017, esta es una versión mucho más adulta y está desarrollada en tres dimensiones. Aún está disponible en Facebook y en dispositivos móviles, sin embargo es un juego muy poco jugado que día a día va perdiendo su magia, ya que nunca pudo superar a su inspiración. Los ataques de Anonymous a Jabo sucedieron en el año 2006, cuando los miembros de este grupo pusieron humanos para obstruir los puntos de entrada de los lugares populares del hotel con avatares vestidos con afros y trajes de negocios. El primer ataque fue hecho en julio del año mencionado, después de que comenzaron los rumores de que algunos moderadores tenían tendencias para prohibir cosas a los usuarios basándose en los colores de la piel de sus avatares. El cuarto verde era una sala invisible accesible solo a través de la sala pública de teatro. Para entrar, se debía ir a la sala mencionada, luego subir al escenario y detrás de las cortinas de la derecha, había un teletransportador que nos llevaba directamente al cuarto verde. Siempre ha sido muy desconocido y es considerado de los lugares más secretos del juego. Terminado el nivel 1, seguimos con el nivel 2. Jocomputer es el usuario en activo más antiguo que existe desde la creación de Jabo en 2001. Su usuario fue creado en el año 2003 en Jabo Suiza y aparte del dato que les acabo de mencionar, es quien acumula más horas jugadas en este mundo virtual con aproximadamente unas 1.720 horas jugadas. Las visitas de celebridades fueron algo que se hizo durante mucho tiempo en Jabo, como método publicitario y de marketing. Básicamente, Jabo contrataba a una celebridad para que fuera e interactuara con los usuarios dentro del hotel. Estas visitas sucedieron desde el 2005 a 2015 y han habido más de 200 de ellas. Entre los artistas más famosos y reconocidos que pude encontrar están Jason Dirulo, Selena Gómez y Justin Bieber. Los hoteles piratas fueron copias de Jabo que llegaron a hacerse muy conocidas gracias a que presentaban ventajas como créditos gratis y objetos gratis. Eran llamados Jabo Holos y entre los más famosos se encontraban Jabo Fantasy, Joba, Jabo PvP y Jabo Latino, por solo mencionar algunos. Con el tiempo, la gran mayoría de estas copias terminaban dejando de funcionar por infringir derechos de autor, sin embargo, aún es posible encontrar varias de estas. El Canal 4 es un canal de televisión británico que realizó un documental para mostrar diferentes casos de acoso sexual y de pedofilia sucedidos en torno a Jabo Hotel. La productora del documental pasó dos meses jugando, bajo la apariencia de una niña de 11 años. Con frecuencia experimentó encuentros de naturaleza enferma y muy súbida de tono, teniendo encuentros con cámaras web y diferentes cosas más. Esto causó un gran revuelo e hizo que Jabo tuviera una notable decadencia de jugadores en el Reino Unido, ya que la moderación en el videojuego aparentemente era prácticamente nula. La ola de protestas y baneos sucedió en el año 2020, cuando Jabo cambió radicalmente varios campos del juego, eliminando la posibilidad de hacer tradeos y también decidió iniciar una fase de testeo de la nueva versión de Jabo, en la cual habrá un pase que será pago y le permitirá a los usuarios conseguir recompensas a medida de que juegan más y más. Esto causó un enfado en muchas personas que decidieron protestar mediante Twitter y que posteriormente, varios de ellos serían baneados del videojuego. Continuamos ahora con el nivel 3. Monitorimati es un usuario que se conecta constantemente las 24 horas del día, o por lo menos, eso se creía, porque realmente es un usuario no humano programado por Jabo para monitorizar y verificar que el funcionamiento del servicio es el correcto. Este bot realiza una conexión cada aproximadamente 1300 segundos, entra en tu sala con timbre y vuelve a desconectarse tras verificar que todo está correcto hasta la próxima ronda. Esto puede llegar a ser perturbador para diferentes personas, que afirman haberse llevado un buen susto cuando un desconocido llegó a sus salas. El mercado negro de Jabo sucedía en diferentes foros del mismo videojuego, en el que se intercambiaban créditos por todo tipo de cosas, literalmente. Desde cosas muy normales como el realizar alguna tarea como un documento o algún proyecto, hasta enviar fotos y contenidos subidos de tono, todo dependiendo de cuántos créditos quería la persona dispuesta a realizar alguna acción. También se podían llegar a encontrar precios increíblemente baratos de estos créditos, pero muchas veces tenían una condición de por medio. Realmente no tengo muchas cosas más que decir, pero esto se prestaba para todo tipo de cosas. El gran silencio va relacionado al punto que les comenté anteriormente sobre el polémico documental del Canal 4. Ocurrió el miércoles 13 de junio de 2012 e impidió que se mantuvieran conversaciones a través de la interfaz de chat principal, el mini-mail y la consola. Básicamente, no era posible hablar de ninguna forma existente. Unos días después de esto, se incluyó un nuevo sistema de chat con límite, así como una actualización general sobre la moderación, siendo mucho más estrictos que antes. Esto con el objetivo de evitar que se presentaran sucesos como los del tan controversial documental. Hubble Islands es un juego móvil cancelado anunciado en octubre de 2005 para Nokia y publicado en el E3 de 2006. Se considera uno de los juegos móviles con menos éxito debido a su limitada disponibilidad y poca publicidad, así como su estado de desarrollo supuestamente incompleto. El juego presentaba a Hubble interactuando en una isla y completando varias aventuras, al tiempo que permitía la integración con la consola para que los usuarios pudieran comunicarse con sus amigos en el juego. Las similitudes con el Hubble original incluyen la capacidad de poseer mascotas, comerciar y poseer muebles. El primer Hubble era llamado Mobiles Disco y era una sala virtual realizada como pasatiempo por Sampo Karjalainen y Apokriola, un grupo de amigos que estudiaban en la misma universidad. Su objetivo principal era promocionar una banda de rap finlandés y la idea fue tan original que gran cantidad de usuarios se conectaban en la sala. A partir de esto, tuvieron ideas para crear un negocio internacional basado en el concepto de hotel virtual para posteriormente y como ya les comenté, lanzar Hubble Hotel en enero de 2001. Seguimos bajando y estamos ahora en el nivel 4. El esqueleto de la sala de picnic fue un suceso muy rápido que tuvo lugar en los primeros días de esta sala, pero posteriormente fue eliminado sin razón aparente. Realmente no hay mucho más que decir de esto, simplemente fue algo muy raro que pasó por poco tiempo. Los robos en Hubble sucedieron en el año 2010, cuando varios miembros de Hubble Hotel se comunicaron con la policía a principios de año, diciendo que sus pertenencias virtuales habían sido robadas. Algunos de estos usuarios reportaban pérdidas de hasta más de mil dólares. Los ladrones en línea supuestamente atacaron a los usuarios con páginas web falsas para capturar nombres de usuario y contraseñas, lo cual les funcionó perfectamente. La policía se lo tomó muy en serio y realizaron cinco registros domiciliarios en cinco ciudades de Finlandia, pero nunca se logró encontrar al culpable. La inflación de créditos en Hubble se dio en el año 2005, cuando Hubble notó un gran aumento en su número recurrente de jugadores, por lo que buscaron adquirir ventajas de ello. Esto hizo que se agregara el famoso Hubble Club, cuya suscripción de un mes comenzó con un valor de 3 dólares y posteriormente fue subiendo hasta llegar a los 10 dólares por mes, que fue su pico más alto, pero sin avisar a quienes estaban pagando una suscripción en el momento, por lo que se causó un gran revuelo y enojo. En 2015 volvió a bajar debido a la gran reducción de usuarios, quedando en 3 dólares, su valor actual. Los hoteles cerrados de Hubble estaban localizados en China y Rusia. Se dice que estos cerraron en respuesta al peligro que este videojuego generaba a los jóvenes y niños y niñas de aquellos países a eso del año 2011. Por mucho tiempo, fue injugable en estas zonas del mundo, sin embargo, volvieron en el año 2020 y están más vivos que nunca, tal y como está sucediendo en estos momentos con este juego, ya que crean no o no, está en uno de sus mejores momentos. Los saboteos en las salas de Hubble eran algo muy común de ver en el año 2017. Esto funcionaba de la siguiente manera. Una sola persona podía controlar varias cuentas falsas que entraban a una misma sala y soltaban el mismo comentario de spam a la vez, pero como usuarios diferentes. Esto hizo que por varios días fuera muy común ver chats de este tipo. Muchos de estos saboteos se utilizaron para promocionar páginas para adultos, canales de YouTube e incluso redes sociales. Lo que hizo que Hubble ideara esta nueva solución. Y hemos llegado al nivel 5. Los burdeles en Hubble sin duda eran de las salas más turbias que se podían encontrar en este videojuego. Estas salas se prestaban para simular actos subidos de tono y hablar sobre temas de lo mismo. Era común ver cómo un usuario escogía a mujeres de lugar para posteriormente llevarlas a un sitio privado de la sala y mediante mensajes privados conversar juntos. No se sabe mucho del funcionamiento de estas salas, pero eran muy secretas y difíciles de encontrar. El cuarto 545 es una leyenda urbana acerca de Hubble. Esta nos cuenta acerca de un jugador que se encontraba solo en una habitación del hotel, cuando de repente comenzaron a suceder algunas cosas extrañas allí, como la aparición de imágenes de pentagramas y de personas muertas, esto sin censura alguna. Realmente parece un creepypasta, pero aún así yo se los cuento. Los 200 dólares en un día fue algo hecho por Warlord Zek, este chico ganó este dinero mediante diferentes métodos, como estafas, venta de objetos y manipulación falsa. En el metraje, se hacía una gran crítica a la pobre moderación que tiene el videojuego a día de hoy, ya que actualmente no tiene moderadores humanos, porque toda su seguridad se hace mediante robots y programas externos. Esto es sin duda muy interesante ya que muestra todos los métodos que usó. Les dejaré el link en la descripción por si quieren verlo, ya que más allá de haber realizado malos actos, nos muestra lo ingenuas que pueden ser muchas personas en estos juegos. Matthew Leonard fue un hombre inglés que fue condenado a 7 años de prisión después de admitir que había convencido a chicas jóvenes de quitarse su ropa mediante cámaras web. Se descubrió que lo hizo mediante el ofrecimiento de muebles gratis para las habitaciones de Jabo, y era una especie de intercambio entre ambas partes. Esto sucedió en el año 2012 y ha sido el caso más famoso acerca de un pedótilo en este videojuego. Las parejas en Jabo es una de las cosas que la gran mayoría de personas intentó mientras jugaba. Tanto así, que según un estudio realizado en el año 2010, Jabo es el juego virtual y multijugador con más relaciones sentimentales, y también, en donde más se buscan estas mismas. En esta lista, Jabo está seguido por Club Penguin, Bombán y Second Life. Y eso ha sido todo por hoy, espero hayan disfrutado muchísimo el iceberg, y si así fue, agradecería mucho si se suscriben y me ayudan a crecer. Sé que fue un iceberg corto, pero realmente me costó bastante encontrar mucha de esta información, ya que acerca de Jabo no había mucha cosa aparentemente, así que espero lo hayan gozado. Recuerden que esto fue Historias del Búho y nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Gracias!